Una de las últimas actividades que tradicionalmente realizan los adultos mayores de 10, aparte de la gerontogimnasia, es la práctica del baile al ritmo de una buena melodía. Durante el año todos los mixes disfrutan de los cumpleaños de los socios, es una forma sana y alegre de darles la bienvenida a un nuevo año de vida. Pero en esta ocasión el asunto tenía mayor relevancia, se trata de una fiesta muy especial para la humanidad. El nacimiento del niño Jesús, entonces a bailar se ha dicho, manifestaron los adultos mayores jubilados de 10. Hoy me enamoraré un día, me desenamoraré, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez. El amor es un juego, con su cara y su cruz, con su cara y su cruz. Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Los adultos mayores tuvieron el acierto de designar como su princesita de Navidad a la distinguida patrona, doña Elvia Quinto Martínez, una venerable señora que se ganó el cariño de sus compañeros por su permanente deseo de servicio a la institución. Gracias a Dios que mis compañeros aquí por elecciones me eligieron princesita de Navidad. Gracias a Dios, agradeciéndole a Dios en primer lugar y que derrame muchas bendiciones en cada uno de nuestros hogares. Muchas felicidades, en especial aquí está la licenciada GEL, administradora aquí del Seguro del IEM. Muchas felicidades para ella, para el señor presidente y a todos que conforman Asociación de Adultos Mayor, edad dorada. Gracias. Bien, sigamos dialogando un poquito más. ¿Cómo es la vida de ustedes al interior de la asociación? Oye, bellísima, crea lo que el día que no vengo hasta me enfermo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy enseñada aquí, conjuntos con mis compañeros, a dialogar, a hacer jueguitos. Por ahí cualquier cosa nos entretenemos haciendo manualidades, canto, muchas cosas que aquí el seguro nos da. Es una verdadera hermandad ustedes. Así es, una hermandad inmensa que le puedo decir. Somos buenos compañeros. Todos somos unidos. Además, el baile por la celebración de la llegada del Redentor se repartieron presentes entre los adultos mayores del IES. Vicente Peso, Telemilagro.